Este 31 de enero vamos a tener el simulacro costero marítimo, en el cual desde ya estamos pidiendo la colaboración de todas las instituciones, porque en la ciudad de Puerto López se paralizarían las actividades durante tres horas. Hemos tenido la primera reunión con el COE, el Comité de Operaciones Emergentes, de tal manera que estamos ya detallando cuál va a ser la actividad del recurso humano, el aporte logístico y toda la colaboración de todas las instituciones para poder tener este primer simulacro, el cual va a tener la presencia de dos ministras, la ministra de Secretaría de Riesgo y la ministra de Agricultura y Pesca. Se va a hacer un programa especial y han cogido a Puerto López como piloto de este simulacro costero marítimo, en el cual vamos a colaborar y vamos a participar no solamente la ciudadanía, el Ministerio de Educación, colegios, escuelas, no, vamos a participar todos, inclusive los propios pescadores que ese día también tendrán que paralizar sus actividades y por el cual estamos requiriendo la colaboración de cada uno de ellos. El objetivo es educar a la población con todos los fenómenos naturales, los cambios climáticos y cada una de las situaciones que estamos teniendo nos obligan a que la ciudadanía tiene que estar preparada de alguna manera para poder enfrentar estos fenómenos que de una u otra forma se pueden presentar en cualquier momento. El día 10 de enero se va a... Sí, el próximo miércoles 10 de enero tendríamos una nueva reunión y durante estos días vamos a reunirnos de manera que podamos tener ultimados los detalles para la preparación del simulacro para el cual Puerto López ha sido tomado como plan piloto a nivel nacional.